Que se mete un paso, que se vea el rey, que se vea el rey, y ahora suéltala Ya son doce y hoy es tu doble año Todo te felicita y todo estás presente Feliz cumpleaños, al hombre, tu señora más, tu pequeñita, tu padre querido Y me tanto en este día, fue tristeza para mí Todos riendo los bailas, para mi felicidad Yo me quedo muy llameado, como pa' el amado Y sentí tu gloria ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, amor? Oye, qué buena, eh Quítense el ritmo valiente de ese gran cumpleaños de Ales Y todos los amigos de esta personalidad Hola, hola Hola, hola Y hoy es tu cumpleaño, Ale, todo te felicita y todo está presente Y vas a querer ser de una, es tristeza para mí Todos ríen, todos bailan, para mi felicidad Yo me quedo muy callado, con mi compa en la mano Sentido por el río, ¿dónde estás, amor? ¿Dónde estás, amor? ¡Feliz cumpleaños, Alex! ¡Feliz cumpleaños, Alex! ¡Feliz cumpleaños, Alex! ¡Feliz cumpleaños, Alex! ¡Vamos, amigo! En la soledad se encuentra un muchacho y que lloró solo, amor En la soledad se encuentra una chica arrepentida de su reír Son cositas de la vida, que lo sucede a los enamorados Yo quisiera, en este mundo, que existiera solamente el amor ¡Feliz cumpleaños, Alex! Chico de Agosto, Santanita de Aguaylas Ahí está nuestro amigo, Ale Belén, nos lo sigo llamada Con toda la gente de Santanita, Chico de Agosto Un abrazo para ellos ¡Ey! 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 ¡Vamos, poche! ¡Eso soy yo! Que en la soledad se encuentra Alex arrepentido de su herido Que en la soledad se encuentra su chica arrepentida de su herido Son cositas de la vida que nos suceden a los enamorados Yo quisiera Que en esta vida que existiera solamente el amor Ya la gente niña está brindando, está tomando ¿Cuántos éxitos? ¿Cuántas canciones con el número uno? Duño Palomino, Chacalí, le regala este reconocimiento Confiamérico, un trañero A gran vales de Santanita El goza y baila, goza dulce y amada Con todo su público ha llegado Chico de Agosto de Santanita con mucho cariño La gente es maravillosa ¡Uy! ¡Canta el Rey Pico! Luis William Palomino Catalino y más señor Luis 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 humanidad ¿Dónde están mis amigos que no los vendo? ¿Dónde están? Porque lo dije de él, ahora que me encuentro muy enfermo Nada ha venido a visitarme, nada ha venido a visitarme A mi voz de la bestia de las casinas, siempre puedo tener dinero para invitar ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Que así es la vida, a ti ni nada vales, por ti querés ¿Dónde están mis amigos que no los veo? ¿Dónde están? ¿Por qué no tienen? Ahora que me encuentro muy enfermo, nada ha venido a visitarme Nada ha venido a visitarme Amigo, toda la bestia de las casinas, siempre puedo tener dinero para invitar ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Que así es la vida, a ti ni nada vales, por ti querés ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Así es la vida, a ti ni nada vales, por ti querés ¡Ey, ey! Música Amigos, bienvenidos, buenas noches, al cumpleaños de Andamigo Álvarez.